Codere es un buen ejemplo de aquello que decimos en ocasiones sobre que un título puede subir con mucha fuerza sin dejar de ser bajista para ello. Y el caso es que el título rebota casi en 200% desde los mínimos anuales históricos y parece haber puesto rumbo a la importante zona de resistencia de los 2,75 que son los mínimos de 2018. Por encima tenemos la directriz bajista, la impecable directriz bajista que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde 2015 que pasa por el entorno de los 3,20, 3,30 euros. No descartamos que el título se dirija ahí, hacia la directriz bajista y ahí por lo menos se lo piense dos veces.